...mil cosas ni hablar, yo creo que estoy aquí, me entiendo frente a ti, me siento desangrar, sin poder conmigo. Trátame de decir, tal vez, será mejor, te marcho yo de aquí, para no vuelvas más, total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin poder invitar. Yo te amo, yo te amo. Los labios de rubí, de rojo carnesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, ...y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conmigo. Tratando de decir, tal vez, será mejor, me marche yo de aquí, para no vuelvas más, ...total, total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin poder invitar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, 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 yo